Falta todavía una estructura, por eso el hablar ahorita de posibles nombres es muy prematuro, por eso les pedimos cautela, les pedimos mucha prudencia a los medios de comunicación que por ahí de repente publican ciertos nombres, pues no son más que especulaciones hasta el momento. Normalmente hay confusión de la gente que entrega y recibe la información, no necesariamente tiene que ser el titular del área, muchas de las veces las personas que están recibiendo la información son personas en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico y se ha prestado a ciertas especulaciones que estas personas van a ser los titulares de dichas dependencias. Yo les pediría mucha cautela, como nunca haremos un proceso de comunicación transparente en donde se tenga toda la información. Estamos haciendo un análisis para ver si es una fecha la que se da para que se den a conocer los nombres de todo el gabinete o si hay la posibilidad de que se puedan estar dando a conocer algunos nombres en el transcurso de estas semanas. Por eso yo se los estaré informando con mucha puntualidad, estamos por determinar el día en el que estaremos informando para que no haya ninguna duda y ustedes tengan la información correspondiente y que la sociedad sepa cómo va el avance. Inicialmente es el día de hoy al 29 de septiembre y esto es con la intención de que desde un principio haya orden en la comunicación y evitar cualquier especulación ante cualquier posible nombramiento, cualquier posible situación. Estaremos nosotros generando una nueva estrategia de comunicación para que nuestros compañeros, los medios de comunicación tengan la información con toda la certeza. Apenas estamos en la planeación de esta propuesta. Como bien lo dijo ahorita la gobernadora electa, arrancan hoy de manera formal y será hasta el 24 de septiembre que se estarán dando estas reuniones temáticas que se les han denominado, que se les han llamado y estaremos haciendo un análisis para que ustedes tengan toda la información correspondiente y despejar todas las dudas para evitar cualquier especulación e inclusive cualquier nombre de repente por ahí que surge de titular de alguna dependencia será sólo la vocería y será sólo en estas convocatorias que estaremos haciendo a la prensa donde se estará dando a conocer toda la información correspondiente a la entrega de recepción.